Mejor protocolo para el Colegio Nuevo Horizonte de la Ciudad de Belén. Hace entrega el Padre Sergio. Mejor recorrido para el Colegio Castellú de la Ciudad de Belén. Hace entrega el Maestro Diego Muerto. Mejores redoblantes para el Colegio Castellú de la Ciudad de Belén. Hace entrega la Maestra Jennifer Andrea Guerrero. Mejor impacto visual para el Colegio Nuevo Horizonte de la Ciudad de Belén. Hace entrega el Maestro Hernando Alarcón. Mejor recorrido para el Colegio Nuevo Horizonte de la Ciudad de Belén. Hace entrega nuestro Padre Sergio Andrés Pena Peñarcana. Mejor orden cerrado para el Colegio Castellú de la Ciudad de Belén. Hace entrega nuestro Maestro Diego Muerto. Mejor percusión tradicional para el Colegio Nuevo Horizonte de la Ciudad de Belén. Hace entrega nuestra Maestra Jennifer Guerrero. Mejor impacto visual en recorrido para el Colegio Jorge Tadeo Lozano. Le entrega nuestro Director Hernando Alarcón. Mejores bastones para el Colegio Castellú de la Ciudad de Belén. Le entrega nuestro Padre Sergio Peña. Mejor tambor mayor para el Colegio Nuevo Horizonte. Mejor tambor mayor para el Colegio Nuevo Horizonte. Mejor uniformidad para el Colegio Castellú. 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 Mejor uniformidad para el Colegio Juan. Mejor latina para el Colegio Jorge Tadeo Lozano. Mejor uniformidad para el Colegio Castellú. Para el colegio Jorge Tadeo Noceño, lo entrega el maestro Diego Cuarto. Y mejor banda disciplinada para el colegio Castellú, lo entrega la directora Jennifer Guerrero. Castellú, 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 Castellú. Para la entrega del trofeo, yo voy a pedir el favor al maestro directo de la categoría infantil con el bastón. Bastonero Mayor, por favor, se acercan aquí a la tarima para hacerles entrega del trofeo que los acredita como participantes y ganadores, absolutamente todos ganadores, de nuestro primer festival, banda de marcha, Club Deportivo Colegio Salesiano de Itama. El trofeo reza de la siguiente manera. El escudo de nuestro colegio Salesiano de Itama y del Club Deportivo, primer festival nacional, banda de marcha. Colegio Salesiano, junio 8, 2024, Itama, campeón de campeones. Colegio Nuevo Horizonte de Belén, entrega al trofeo nuestro padre rector, Sergio Andrés Peñacano. Padre, gracias a todos. Ahí están los trofeos. El colegio Jorge Tadeo Lozano de Itama y Acá, lo entrega la maestra Tienger. Y el colegio Castellú, de los nueve de Itama, le entrega al maestro Emanuel. Mejor salida, mejor salida, mejor salida, colegio Belén de Boyacá. Colegio Nuevo Horizonte, colegio Nuevo Horizonte, de Belén de Boyacá. Maestro, profesor Diego, para recibir el trofeo, por favor. Entrega al maestro Fernando. Muchísimas gracias. Mi profesor Diego, del colegio Nuevo Horizonte de Belén, recibe la distinción. Mejor salida, mejor bombos, se le entrega al colegio Jorge Tadeo Lozano, la directora Ana Rivera. Se le entrega al padre Sergio. Y mejor instrumentista, a Eileen Samantha López, líder del colegio Castellú de la ciudad de Itama. Como Mejor Instrumentista, lo entrega al maestro Hernán. Mejores bombos, por favor. Y para que reciban, por favor, los dos diplomas. Colegio Nuevo Horizonte de Belén. Mejores bombos. Mejor instrumentista, al colegio Castellú, Eileen Samantha López. Y al colegio de Jorge Tadeo Lozano, Mejor Salida. Excelente, muy fuerte ese aplauso para estos, para no ser niños y señoritas de esta categoría. Se prepara, por favor, que en la categoría tradicional latina, la institución educativa de Serinza. Se preparan en la categoría tradicional latina. Institución educativa de Serinza, con la dirección de la maestra Camila González. Colegio Santo Tomás de Oquillo de Itama Boyacá, con la dirección del maestro Andrés Niño. Muchísimas gracias, maestros. Y banda de Escuela Normal Superior de Chiquiquirá, con la dirección del maestro Hugo Salinas. Ya va el jurado a su ubicación. Padre Sergio, nos acompañas, por favor. Y le damos inicio, tan pronto estén ellos arriba, a la categoría tradicional latina. Éxitos para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.